hey hola que tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo tutorial ahora con bajo eléctrico el pupurrí huracanes versión pepe's office este pupurrí contiene tres canciones la primera está en tonalidad de si bemol mayor y solo lleva sus tres cambios principales primera segunda y tercera la segunda canción está en tonalidad de do mayor y solo llevamos dos de sus cambios principales primera y segunda y finalmente la tercera canción está en tonalidad de la bemol mayor y llevamos sus tres cambios principales primera segunda y tercera es un pupurrí bastante bastante fácil y bueno lo haré de una manera muy sencilla para que logren apreciar las pisadas y los cambios de una mejor manera así que bien comencemos hermano cayó la ley está rodeada tu casa está rodeada pepe's office órale hermano cayó la ley hermano cayó la ley está rodeada tu casa con puros nervios los míos porque yo no he visto nada así le dije a mi hermano así le dije a mi hermano para que hiciera confianza sabía que estaba rodeado e interceptaban de amada no entraron pronto por mí para ver quién más para ver quién más niegaba pero se les volvió el gallo déjela en la madrugada eran quince hombres del día su misión era agarrarme soy más azoto que un gato eso puede comprobarme cuando ellos valen yo ya vengo también yo fui comandante un suburbán dorado con los cristales ahumados venía de Zacatecas iban para el otro lado la manejaba Arturo y Raúl su primo hermano venían cargados de droga con destino aclorado pero llegarían al paso a levantar un encargo no sabían lo que el destino les tenía preparado los polvos de estos caminos de estos caminos que anduve me trae recuerdos queridos de unos amores que tuve cuando me vayas te advierto que te has de quedar llorando porque mi amor fue muy cierto y el otro te está engañando ya vine mi alma ya estoy aquí vien a cumplirte lo que ofrecí pero anda ingrato me fuiste infiel me traicionaste mala mujer yo te necesito que sin ti no podría vivir Gracias por ver el video